Han habido dos cosas muy importantes. Uno es entrar en el programa latinoamericano de biodiversidad, donde la idea es generar con México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, una comunidad regional de biodiversidad. Dentro de tres fases, la primera es la construcción de las capacidades y redes entre investigadores, proyectos de investigación multilateral y expediciones bilaterales entre país participante y el reino humano. Hemos iniciado todo en 2019, bueno, la fase 1 que comenzó en 2017, pero la fase 1 recién cedió, la fase 2 recién cedó en 2019. Lamentablemente, la pandemia ha frenado un poco el desarrollo de este componente. En este momento tenemos dos proyectos en ecosistemas secos y en banco de semillas de plantas medicinales. El otro muy importante paso es la generación de un jardín botánico nacional. En 2018 se identificó la necesidad de una asistencia técnica. Es un proyecto, un conjunto que va desde el 2019 hasta el 2022 y entre el 20 y 21 de febrero del 2022, en coordinación con la embajada, se organizó un taller en la ciudad de Lima con la participación de una serie de líderes y de instituciones peruanas para identificar dónde podría estar ubicado este centro y cómo se llevaría a cabo y se llevaría también con el apoyo del Jardín Botánico Nacional. El otro, para nosotros, el otro gran paso que hemos dado, el 2018, que sí hace algo que no se había hecho en ninguna oportunidad anterior y se hizo porque ya teníamos y estábamos trabajando con el MINAM y la presidenta de CONCITEC consideró que era importante comenzar a alinearse en todos los procesos relacionados con biodiversidad. Tal es así que a partir del 2018 incluimos en todos los instrumentos financieros de CONCITEC una cláusula, que ahora la van a ver, en la cual le solicitamos a los investigadores que tenían que iniciar el trámite o tenían que ir a preguntar, si es que no sabían, tenían que iniciar el trámite. Entonces, ese es un hito interesante porque no en ninguno de los fondos anteriores de CONCITEC se solicitaba expresamente esta cláusula. Ahora sí, está puesto. Bueno, esto es un poco como en el 2009 se aprobó el reglamento de recursos genéticos. Nosotros no hicimos nada hasta el 2017, donde no requeríamos autorización de investigación ni contrato de acceso. Teníamos investigadores que lo hacían porque sabían que debían hacerlo, pero no era algo que nosotros forzosamente incorporáramos en nuestros instrumentos. A partir del 2018, la primera vez que lo incorporamos fue con los fondos del Banco Mundial y en este caso es una disposición final que está en todas las bases y ahora la tenemos en todas las bases de todos los concursos. ¿Qué dice? Asimismo, si la propuesta incluye el uso de recursos de la biodiversidad, los seleccionados deberán comprometerse a iniciar el proceso de solicitud de la autorización de investigación con o sin colecta y o contrato de acceso a recursos genéticos de acuerdo a los procedimientos y normativas de las autoridades sectoriales de administración y gestión. Esto lo que hace es que dentro de las entregables que tengan que pasar el investigador para verificar que se cumplió con lo que él propuso en el proyecto, está la carta donde solicita estas autorizaciones. La respuesta de las autoridades puede ser no, la respuesta de las autoridades no la necesitas, o si la necesitas, necesitas una autorización de colecta, o necesitas un contrato de acceso porque vas a hacer acceso a recursos genéticos. Entonces, eso es lo que por ahora estamos solicitando. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha, a mediados del 2018, también comenzó lo que probablemente les van a explicar más adelante, que es la modificatoria del reglamento para contrato de acceso. En el 2019, también hemos estado trabajando en conjunto con, bueno, Inance, For, y Produce, que son las autoridades, y nosotros siempre estamos invitados dentro de esto, porque la nueva ley con CITES va a ser uno de los puntos focales que tiene que detectar cuando se hacen accesos ilegales. Entonces, nosotros lo que queríamos con esto es también trabajar con de la mano con las autoridades para que el proceso para los investigadores sea algo fácil de hacer, que no les conlleve mucho tiempo, y sí se han incorporado muchas de las propuestas que, como consisté, que hemos hecho en reglamento. Recuerden que nosotros no somos autoridad, no somos gente rector del sistema, ni tampoco somos autoridad. Pero sí agradecemos a todas las autoridades, incluyendo al Miname, que nos hayan permitido incorporarnos a eso para que el reglamento tenga una mirada también desde la necesidad del investigador. También agradecemos que se hayan realizado muchos talleres. Hoy se realizó un taller, pero en realidad han sido muchos talleres con investigadores, con empresas, ha habido un trabajo de por medio muy grande para poder sacar adelante esos lineamientos, y además homogenizar lo que se hace, homologar lo que se hace en cada una de las autoridades, porque una de las cosas que nos decían los investigadores era que teníamos una autoridad con un cierto tipo de requisitos, teníamos otra autoridad con otro requisito, y así sucesivamente, tenías a cuatro autoridades, o tres que tenían diferentes requisitos. Entonces queríamos que fuera, queríamos hacerle llegar esas, no reclamos, pero esas advertencias que nos hacían los investigadores al momento de desarrollar su proyecto de investigación. Yo les quiero mostrar, les comenté que en el 2018 nosotros iniciamos este proceso de incorporar dentro de todos los proyectos de CONCITEC esta cláusula. Ahora, esto que están viendo acá es para los proyectos que, de los 18 proyectos que nosotros licitamos para fortalecer las capacidades en equipamiento, en grandes equipamientos de laboratorio en el Banco del Banco Mundial. Van a ver que en esta y en la próxima se repite que la mayor cantidad de proyectos presentados y adjudicados están básicamente en salud, ambiente, agropecuario, agroindustrial. Y si ustedes pueden ver, tienes agroindustrial, por lo que más ganaron, agropecuario, ambiente y salud. Un porcentaje importante de estos proyectos están vinculados con biodiversidad. Esto de acá es equipamiento, esto de acá es los proyectos de investigación aplicada. Se licitaron 196 proyectos, ya. Se presentaron aproximadamente 600 proyectos. De los 190 proyectos, también nuevamente están muy vinculados a áreas de agropecuaria, ambiente, agroindustria y salud. Insistimos, muchos de estos forman parte o tienen la biodiversidad peruana de por medio, el uso de la biodiversidad o la investigación de la misma. Ahora, esto se repite en casi todos nuestros esquemas. En este esquema eran 190 proyectos que fueron adjudicados en el marco del préstamo del Banco Mundial, 82 de los cuales estaban relacionados con biodiversidad. Este análisis lo hicimos en conjunto con todas las autoridades. Nosotros les entregamos el listado de los proyectos que tenían biodiversidad desde CONCITEC, fueron aproximadamente 90 proyectos. Luego estos proyectos fueron analizados por el BINAM y por cada autoridad. De esos 90 proyectos, se determinó que 82 tenían necesidad de contar con un contrato relacionado con la biodiversidad. De esos 82, 30 requerían un contrato de acceso a recursos genéticos. O sea, estaban haciendo acceso a recursos genéticos. Ahora, 45 no lo requerían. Y habían dos que nunca, que es algo que todavía tenemos que determinar, si la edición genética entraba dentro de estas categorías. Lo que hemos estado detectando es, cuando hicimos el análisis de esto, es que habían dos proyectos que si bien hacían acceso a biodiversidad y acceso a recursos genéticos, no los podíamos clasificar en ninguna autoridad, porque correspondían a microorganismos de ambiente extremo. Entonces, no podíamos clasificarla, no lo podíamos clasificar, y quedaron ahí junto con los de edición genética. Yo hago hincapié en esto, porque estamos teniendo cada vez más números de proyectos que están justamente vinculados a esas dos temáticas. Pero si se dan cuenta, ya podemos hacer la discriminación. Esto salió luego a un taller, en el que cada una de las autoridades se sentó con los investigadores. Todo esto lo estábamos haciendo con las autoridades en el marco de tratar de mejorar los procesos para que fueran mucho más rápidos para los investigadores, y en pos de mejorar también el reglamento que en ese momento se estaba estructurando. Si nosotros hiciéramos este mismo análisis con los proyectos que se han presentado para investigación aplicada el año pasado, y o para investigación básica y aplicada este año, probablemente encontraríamos la misma foto. Más del 50% de los proyectos que se presentan a CONSITE, tienen un componente de biodiversidad. Si nosotros hiciéramos el análisis en el PENIPA, en el Programa Nacional de Investigación Acuícola y Pesquera, probablemente veríamos que el 80 o 90%, 50 o 60% de esos proyectos están vinculados al estudio de biodiversidad marina. Y tenemos que entender que hay un universo muy grande de investigación que se desarrolla en el país vinculada a biodiversidad. La pregunta es cuánta de esa investigación vinculada, estos de acá son proyectos de investigación aplicada, lo que quiere decir que lo que están investigando tiene que ser utilizado, ya sea para la generación de un nuevo bien, producto o proceso, la mejora de algún proceso o la aplicación en algún problema de tipo social dentro del país. Eso era un poco lo que se requería de estos proyectos. La pregunta es cuántos de estos 82 proyectos de biodiversidad van a terminar en algo que realmente el país lo vaya a utilizar o vaya a ser una innovación que vamos a poder convertir. Dentro de todos estos trabajos que hemos estado haciendo, hemos visto que se necesita mejorar y desarrollar una infraestructura normativa, ya lo están haciendo cada una de las autoridades, mejorando sus procesos. Agilizar los procesos con las autorizaciones de acceso es algo que todavía, lamentablemente el reglamento que se usa ahora no tiene, no tiene todavía estos tiempos. El nuevo reglamento que las autoridades están trabajando sí los tiene, lo cual es un avance porque sí tienen tiempos y eso siempre mejora las cosas. Y lo que quedamos de discutir todavía era generar una plataforma interoperable, porque una de las cosas que se quejaban mucho los investigadores en general era que tenían que tocar en la puerta a cuatro autoridades distintas antes de que una le dijera, bueno, yo soy. Entonces, no todos los investigadores tienen claridad, hay investigadores que o están retornando al país o hay investigadores que están comenzando, entonces tenemos que ser capaces de crear estas plataformas interoperables para ello. La armonización de las cuatro autoridades que sí se ha hecho y, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los 80 proyectos, 40 que sean productos o de los 30 que tienen recursos, acceso a recursos genéticos? Si ellos quieren generar una patente van a tener que pasar por un proceso de negociación. No sé, una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de ayudar es justamente facilitar esto. Nosotros en CONCITEC, para los que quieran entrar, hemos creado una plataforma que se llama Vínculate, en la cual hay formatos, hay mucha información, justamente para los procesos de negociación y para los procesos de transferencia de materiales. Entendiendo que todavía tenemos que formar muchas de estas habilidades, tanto los investigadores como los gestores tecnológicos, si parte de eso nos permite mejorar mejor, o sea, nos permite desarrollar mejor el proceso de agregar valor a la biodiversidad y además cuidarla en este tiempo. Nosotros tenemos, básicamente nosotros estamos financiando lo que está en azulito, que es la investigación aplicada y el desarrollo de prototipos, ¿ya? Las autorizaciones, acá lo están dando Minam, conjunto con todas las autorizaciones. Lo que está en rojo es la fabricación y comercialización, están siendo financiadas tanto por Innovate como por Penipa y por Penia en su momento. Penia ya no está, el Programa Nacional de Innovación Agrícola ya no está funcionando, ya se le agotaron los fondos, pero el Penipa sí. Y hay otro actor relevante acá, que es el MINEDU, porque el MINEDU tiene un gran programa en el cual es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar las capacidades de gestión de la innovación y la investigación en el interior de las universidades. Entonces, con ellos también estamos trabajando y con quien trabajamos también directamente es con INDECOPI, los dos en conjunto, mejorando las capacidades de los investigadores para poder desarrollar propiedad intelectual, ¿ya? También hemos trabajado varios foros con Minam en la última semana de innovación, se trataron varios foros relacionados con la innovación, el protocolo de Nagoya. A nosotros nos interesa, luego podamos cambiar la cláusula y que ya no sea, no le exijamos, por ejemplo, una carta, sino que podamos hacer lo que hacen en Colombia, que le exigen previo al proyecto, le exigen ya tener su contrato de acceso o su permiso de investigación. Nosotros no podemos poner eso ahora porque entendemos que eso frenaría absolutamente nuestras investigaciones porque no necesariamente todas las autoridades responden al mismo tiempo, pero creemos que si trabajamos todos juntos podemos llegar a tener eso y nos permitiría respostar más el cuidado que tenemos que tener con la biodiversidad peruana. Una de las cosas que estamos haciendo también con Minam y las autoridades es realizar actividades de capacitación y orientación para la obtención de los contratos de acceso. Hace poco estuvimos viendo dónde estaban estos 32 proyectos y justamente habían hecho el plan y que debes estar en los contratos de acceso para hacer un seguimiento de dónde estaban. Lamentablemente la pandemia ha hecho que todos los proyectos se retrasen más. Entonces tenemos que ver a dónde han llegado. Lo que sí insistimos mucho es que se aprueba el nuevo reglamento. Yo sé que las autoridades están haciendo lo posible, pero aprobando eso nosotros podemos también mejorar y solicitar otras cosas dentro de las bases para aumentar el número de investigadores que se adhieran al desarrollo permanente y al cuidado de la biodiversidad. Acá va a buscar apoyar a los investigadores en la formalización de sus proyectos para los contratos de acceso. Recuerden que nosotros a partir de 2018 comenzamos, pero eso no significa que antes de 2018 no tuvimos un esfuerzo de proyectos también vinculados con biodiversidad peruana que eventualmente hubiesen necesitado los contratos de acceso, pero no los permitan. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es cómo podemos normalizar eso y luego de ahí en adelante, en 2018, cuando ya pusimos esta cláusula, que esto se logra. Bueno, esto ya lo dije. Y bueno, nosotros somos puntos de verificación en el nuevo reglamento, lo que quiere decir que de manera taxativa tenemos que ser capaces de tener muy bien todo dispuesto para que los investigadores desde el inicio de la concepción misma del proyecto tengan la capacidad de discriminar si van a requerir un contrato de acceso o no. Y en el caso de requerir ese contrato de acceso, que las autoridades lo puedan entregar rápidamente, de lo contrario, el sistema de prueba para que no podamos permitir que nuestros investigadores no puedan investigar, no porque tengan incumplido una ley, sino porque no demoramos mucho en la investigación. Pero sí, si bien vamos a hacer puntos de verificación, nosotros estamos adjudicando aproximadamente unas 800 subvenciones al año entre maestrías, doctorados, programas y proyectos. Imagínense, de esos tengan 500, relación con biodiversidad, de esos 500, 100 tengan contratos de acceso, es un número grande, solamente desde el punto de vista de nosotros. Todavía falta INNO-AT, falta Yeltenipa. Entonces, eso genera una gran masa crítica de investigadores que de alguna manera requieren que tengamos la capacidad como instituciones públicas de responder a la necesidad de que ellos puedan obtener los contratos para hacer el acceso y terminar su investigación, que luego se convierta en una patente internacional y que pueda posteriormente ser comercializada. De la manera tal en que pueda proteger efectivamente la biodiversidad y que los recursos o las ganancias que se obtengan de eso puedan efectivamente llegar a materializarse en algo para las comunidades o bien para que el Estado pueda reinvertir nuevamente en el discurso. Y si bien nosotros lo hemos incorporado dentro de nuestras directivas, el paso segundo es que ese parroquito esté en todas las directivas de todo el Estado. Ese es el segundo escalón al que tendríamos que llegar para que fuera homologado en todos y todos los fondos de investigación financiados del gobierno tuvieran cuidado en incorporar que los investigadores necesitan pedir el contrato de acceso si es que lo requieren o los permisos de colecta o lo que es para necesitar. Sin embargo, esto pasa porque primero también hay una regulación adecuada para que esto sea de manera muy rápida. Yo sé que las autoridades lo están haciendo, hemos estado trabajando casi dos años en ello y ha mejorado sustancialmente desde hace tres años cuando comenzamos hasta ahora. Y eso es algo que hay que relevar. Pero como les digo, es la primera vez que consiste en incorporar ya dentro de todos sus sistemas financieros. Entonces, eso es por lo menos un hito que no se había logrado hasta 2018. Bueno, y eso era un poco lo que quería comentarles de todos nuestros fondos. Nosotros no tenemos un fondo específico para biodiversidad porque la biodiversidad es transversal a todas las áreas que nosotros incorporamos dentro de nuestros fondos. Entonces, no tenemos un fondo específico. Podríamos tenerlo si es que tuviéramos los recursos, lo podemos finalizar. Pero así no lo tuviéramos todo en nuestras áreas son transversales. La biodiversidad es transversal a todas nuestras áreas. Por ejemplo, si no hacemos un concurso de materiales, si quiere trabajar con biodiversidad, lo pueden hacer perfectamente. No está cerrado a eso. Más bien, por eso es que tenemos el 50% de nuestros fondos vinculados a biodiversidad. Y eso era lo que yo quería comentarles. Lo que estamos haciendo desde el sector de la comunidad para mejorar y para utilizar el protocolo de Nagoya. Yo sé que más adelante muchos investigadores nos van a presentar. Es probable que presenten algunos resultados de los fondos que nosotros hemos incorporado al sistema. Y seguiremos en ello más adelante. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Para el siguiente tema, tenemos al señor Pedro Eduardo Romero Condori, el investigador postdoctoral de la Universidad Cayetano de Heredia, investigador doctor en ciencias naturales por la Universidad Kepp en Frankfurt, Alemania. Y sus proyectos, la línea de investigación de sus proyectos se enfocan a la aplicación de las herramientas biométricas para el estudio de la biodiversidad a través de la genómica, la genética y la genética. Él abordará el tema genómica de poblaciones y con la vida en el hogar. Para crear una casa con calentación y luego ver si es que este modelo genera una ventaja o no sobre otra casa que no tiene este sistema adicional. ¿Alguna consulta? ¿La recomendación de la presentación? Pues espero que no comparar también las condiciones de la casa, ¿verdad? No. Porque lo dice varias veces, o me pareció. ¿Prototipo? No. No, no, no. No dice eso. Ah, ya. Lo que va a comparar simplemente va a ser la vivienda prototipo que va a poner un termómetro ambiental y una casa que no tiene local de Paseo va a... Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de empezar esta charla sobre investigación. Y como la... No tiene que entrar la casa de nadie en todo caso. Voy a hacer un poco más general también para que el público quizás que no esté tan familiarizado con estos temas estén más informados. Ok, no, pues ahí está. La charla trata un poco sobre económica, sobre poblaciones, sobre conectividad. Aprobado. Empiezo con esta figurita. Dentro de los estudios que se hacen sobre el curso de PESA, ¿no? Tenemos, por supuesto, la mayor frecuencia de individuos en los cuales tenemos genomas son peces. Pero no solo son los únicos organismos, ¿no? Tenemos varios tipos de invertebrados, tenemos mamíferos, tenemos reptiles, etc. Sí, yo no veo ningún problema. Ahí veo en la carta que aparece que le pide la autorización, le explica qué va a hacer ahí. Ya solamente es la autorización a que puede ingresar y hacer su modelo, ¿no? El centro de la vida está hecho por estas bases nitrogenadas, ¿no? Los biólogos conocemos muy bien y que se encuentran conspicuamente en todos los organismos. Desde un virus hasta un ser humano. Todos estamos hechos de ADN. Como la vida es información, pues esa información tiene que estar depositada, ¿sí? En algún lugar. Estos lugares son bases de datos o bancos de datos públicos. Uno de los bancos de datos más famosos es el JINBANK. Y ahí ustedes van a ver una... La pregunta de investigación es cuál es el efecto de aplicar un método de electroclobulación en el planeta de la nube de la nube de la nube de la nube de la nube. Y lo que entiendo es que este método de electroclobulación va a ser sostenido energéticamente en los paneles sonarios. Un poco más atrás en el tiempo, aún no hay mucha cantidad de datos fenómicos. Recordemos que, por ejemplo, el genoma humano, ¿no? Fue depositado cerca a los dos mil. Pero después de ello, el objetivo de evaluar el tratamiento de aguas de las claves de la nube de la nube de la nube 沖enar con el de la evolución del uso de energía de paneles solares y dentro de los objetivos específicos se le está en analizar los parámetros físicos de las aguas de la nube. Construir una célula electrocímica para nosotros y es un experimento y por eso es mucho más práctico la eficiencia de la electrocoagulación en el tratamiento de agua en la base por esta minería. Detalle el área de estudio, que va a ser una minería de proteína huaca, que se encuentra en la acción de cucho, con una acción de 300 metros de cucho, y estos genes nos cuentan cómo van a ser las proteínas, y estos proteínas van a tomar muestras, también indican cómo cerrar la recorrición de las muestras, va a ser el desarrollo de muestras, qué características de la cuenca media baja en el río Mishka y su cuenca, y también nos puede dar una idea muy extensa de cómo es la diversión. Pero además, y esta es una de las partes que más me interesa, porque yo lo he dicho, uno puede ver cómo ha sido el cambio de estas secuencias genéticas, de esta información, a través del tiempo y en organismos diferentes. De esta manera estamos hablando de estos que detalla las condiciones que deberán, y todos nosotros estamos emparentados de alguna manera, y no hayan alteraciones. Y por supuesto, lo mismo ocurre en los analíticos. Y si estamos emparentados, quiere decir también que compartimos muchos tipos de genes. Y cuando uno compara las necesidades de ciertos organismos, puede empezar a llegar. Por otro lado, estos comparten ciertos genes, y estos genes tienen cierta función. De tal manera, que luego serán preservadas en una cogeladora, para realizar mediciones de parámetros, exícultas, y sobre todo son clóbulos y sulfas. También van a medir la concentración de zinc y cobre en los laboratorios de la universidad. Esto solo lo dejo como para cuando se vea en la grabación varios conceptos. Y posteriormente será el experimento y obtener nuevos resultados con los parámetros. Entonces, a manera de resumen, todo lo que les he indicado, consiste en hacer una medición basal de todos los parámetros físicos para luego comparar estos resultados con el... ¿Cómo está estructurada nuestra población? Tenemos dos poblaciones, una población, un stop, dos stop. ¿Sí? Esa es una pregunta recurrente. Yo estudiaba cómo se va a hacer el cálculo de cada uno de los parámetros. Siempre he escuchado las mismas preguntas. Y cada vez hemos podido obtener mejores respuestas, más tasas de respuestas finas, utilizando... ¿Cómo va a ser en la siena de la población? Sí. Y si uno quiere hacer un experimento, pues vayamos a hacer el experimento. Y posteriormente habla del tratamiento de abogados con el naves mineros. En este caso, unos peces. Ahí en Precoreo. Estos organismos están normalmente... La muestra va a ser un teléfono de Ayacucho, pero el electrocambulado será instalado en el distrito de Santanita. Pero la pregunta es... ¿Entonces los organismos de localidades diferentes corresponden a especies diferentes o a poblaciones diferentes? Entonces, digamos que con el análisis genético puede ser un poco más sencillo... En realidad, lo que quiere ver es la eficiencia de un electrocambulador. Y vamos a tener a lo largo de la charla... Porque, si no me equivoco, el procedimiento tal cual ya está bastante bien conocido y comprobado y todo lo demás. Estamos viendo cómo es la diversidad genética entre localidades. Claro, la firma sí puede ver que hay como diferencias, ¿no? Lo que va a realizar no es... Determinar que los individuos que provienen de cierta localidad son diferentes... Es un trabajo de tesis de pregrado, ¿verdad? Porque uno puede empezar a delimitar grupos, stocks, poblaciones, y lo llamas. Por otro lado, podemos estimar diversidad genética. Y con eso concluye, no hay más... La diversidad genética se puede estimar en muchas maneras. Va a usar los laboratorios de la universidad, entonces. Sí, para ciertos análisis. Va a hacer análisis en el campo. Un análisis de la universidad. Otro tipo de análisis es la universidad de la realidad de la muerte. Claro, el electrocoagulador, ¿me dijiste dónde iba a estar? En Santa Anita. Volviendo a la pregunta, ¿cuántas poblaciones hay? De una, de dos, de tres, de cuatro. Bueno, a mí me llama un poco la atención siempre este tipo de proyectos porque... Entonces, una era muy interesante... Bueno, todos tienen algo de... De original, ¿no? Pero... O sea, como te digo, esta técnica ya... Ya se sabe, se sabe que funciona. Lo que va a hacer es probarlo con un agua, ¿no? Que se supone que está contaminado. Pueden ser reproductivos genéticos, pueden ser métodos poblacionales. Claro. Y empezar a ver cuál de estas agrupaciones puede darnos una mayor probabilidad de que sea cierta. Y de esta manera, nosotros podemos llegar a... No podríamos... Aprobado, pero... A determinar... Y yo no tampoco detecto mucho. Tantos grupos... Yo no veo mucho de original en este trabajo, pero ya... Claro, eso ya es otra cosa. Algo... Si te han dado visto bueno la carrera y ya vieron que es pertinente... En general, es que estamos haciendo un salto. Este proceso ya se conoce, se sabe tasas de remoción... Se hace desde hace... Más de 100 años. Hay mucha teoría estadística, matemática, biológica... Que nos permite saber la diferenciación entre los organismos. Diferenciación genética. Es decir... A estas dos poblaciones... Como recomendación sería colocar... Pero por mucho tiempo, esto se ha basado en algunas características fenotípicas. Esto se ve. Luego vino todo... El auge de la genética y la sorpresión genética. Pero... Hasta hace... 20 años. Se podía hacer solo con un gen. Bueno, hay cosas que lo va a hacer en la universidad agraria. Las cosas que se hacen en la universidad. ¿Cuántos genes tiene... Un humano? Tendrá uno, tendrá dos. Tendrá diez mil. Veintitantos mil. ¿Sí? Imagínense entonces... ¿Cuántos genes pueden tener algunos organismos? El proyecto es el 434. El punto es que... Si uno solo se enfoca en un gen. O dos. O tres. Pues está viendo una parte muy, muy pequeñita del paisaje. Y no está viendo el panorama. Es chévere utilizar genética de población porque puedes comparar al mismo tiempo miles de marcadores. Marcadores llamamos hasta secuencias genéticas, ¿no? Que nos permiten ver si hay diferencias entre los individuos dentro de poblaciones, entre poblaciones. Y esto es como... Para mí, cuando empecé a entrar a estos tópicos fue como horriblemente, ¿no? No solo nos debemos enfocar en un marcador que si bien nos da alguna señal, ¿sí? Sigue siendo uno, ¿no? Entonces, el error al escoger solo un marcador puede ser muy grande. En cambio, si estamos a trabajar con muchos marcadores, vamos a tener una mayor certeza de que los resultados junto a entrenar sean mucho más interesantes. En los diferentes tipos de los resultados son muy importantes. Y, además, también evalúmente un bonito también de hacer esos tipos de análisis poblacionales, es que muchos de los resultados son gráficos. Podemos ver qué aplicar a partir de estas figuras, ciertos patrones. Por ejemplo, a su izquierda van a ver esto que conocemos como rebos aflóticos, que nos pueden decir, por ejemplo, no sé, tengo dos poblaciones ahí, una en la parte plántica y otra en el bolso. Entonces, ¿estas poblaciones están conectadas o no? Entonces, lo que debería ver, lo que debería empezar a trazar, con cómo los alelos o ciertos tipos de genos se encuentran compartidos o no se encuentran compartidos entre poblaciones diferentes. Y si están compartidos, eso quiere decir que ha habido de alguna manera algún tipo de, lo que llamamos, flujo genético. Entonces, las poblaciones se mueven, pero no solo se mueven, sino que empiezan a trazar, siempre sí, a compartir información genética y eso la hace que es como poblaciones diferentes, sino una gran población. Algo también interesante que se pueda hacer a partir de este análisis que se ha encontrado en el estudio, es determinar cómo ha sido el crecimiento demográfico de la historia, cómo en el tiempo una población puede haber sido lo que llamamos cuellos de botella genética o pandiciones poblacionales. Y esto lo podemos ver en el tiempo, y eso es también interesante porque empezamos a compartir esta información biológica con la información de qué ocurre en el tiempo histórico, vale decir, geológico, biográfico, y poder responder mejor nuestras preguntas teniendo estos patrones temporales. Algo también muy, muy interesante es que cuando uno analiza la información completa de los fenómenos con muchos marcadores, necesitas generar una gran cantidad de marcadores, y muchos de ellos cambian o mudan de una manera neutral y son los más interesantes para ver fenómenos de estructuración poblacional o de diferenciación genética. Pero hay algunos de ellos que van a cambiar de otra manera, van a cambiar bajo selección natural. Y estos aquí pueden ser identificados a partir de análisis poblacionales, como esta del PSP, por ejemplo, y nosotros entonces podemos decir, ah, ya, en este alelo, en este gen, en este marcador, está pasando algo, ¿sí?, está ocurriendo, está ocurriendo, está ocurriendo en ambas restricciones. Entonces, tenemos la información del genoma, podemos volver al genoma y decir, ah, ya, este alelo está asociado al genital que nos produce algún fenómeno interesante de adaptación, en casos especialmente adaptados a temperaturas, por ejemplo, o a concentraciones de alguna molécula. Y esto es súper interesante. No detalla en qué pasos se realiza eso, no dice solamente van de fases que van a estar expuestos, sino más. Sí. Eso puede contaminarse con cualquier cosa. Yo quería aquí poner... Bueno, no sé, yo no sé mucho de microbiología, pero sí dejo una bandera expuesta, se contamina por cualquier cosa en experimentos de cualquier cosa. En general para los organismos hidrobiológicos eso debería estar en una cámara de flujo, por lo menos donde no llegue la contaminación del exterior. De cómo definir una población, una persona, una stock, ¿no? Y esto puede ser ayudado a partir de genéticas, definiando los stocks, y identificando prioridades de infección, de manejo. Y tenemos otro problemón que se nos viene, así como tenemos una pandemia. Lo que está ocurriendo es que la gente está cambiando, y esto es una emergencia. En aspectos éticos se ha detallado pedir permiso laboratorio. Eso no es un problema. Entonces, podemos investigar a partir de genómica también cómo se está haciendo en la universidad, porque a veces nosotros pensamos que la polución ocurre con millones de años, y por supuesto es ocurrir. Aunque la muestra luego de los tres meses que va a ser aplicada va a ser un de la universidad de otro laboratorio. Otra manera de ver a esto es ver diversidad genética y también puede ayudar para hacer cosas de porénsica. Y para el manejo de los suelos, les corrales indicados en el tema tan pícola que hay en el tema que hay en el parácio, y en el tema que hay en el tema que hay en el parácio, su manipulación o mantenimiento. Y bueno, entonces, hoy día me puse a hacer una revisión muy importante de que conocemos de... ...tiempo de vida de seis meses para que el biofosfato se dejade en el completo. Y luego será la mezcla con materia orgánica para hacerlo de vuelta al cuadro. Y me metí el escopio para ver si había... ...siempre y cuando la depresión haya sido del 50% de los suelos, hoy día no encuentro nada. Entonces, tengo que afinarme por mi búsqueda. Y en escolar si encontramos algún... Lo que no quitan, ustedes lo revisaron y yo lo corroboré por lo que realizaron. Simplemente... ...tiempo de vida con alelos diferentes. No hay tipo genético del tema. Y eso es interesante, sobre todo en organismos, en la fe, en la fe, en la fe, en la fe. Se supone que... Es una herbicida. Entonces, aquí la respuesta es la herbicida. Sí, sí, no, no. Es de dos. Sí, no, no. Es de dos. Claro. Pero curiosamente, cuando uno empieza a ver las colaciones peruanas, con glifosato, y al mismo tiempo le van a poner bacterias. Con algunas colaciones de Chile. Y todo está en el puesto. Entonces, a pesar de la distancia, luego en poblaciones que están muy cercanas geográficamente, no intenta mezclar. Sí, que es este un ambiente... Bueno, no sé. Y eso es súper interesante. Claro, no. A ver, es en el... Imagínense la dinámica de... Desde la agronomía, ¿no? Desde el manejo en el campo. Este es un experimento de alguien que trabaja en el campo. No es un experimento de alguien de laboratorio. Entonces, lo que... Acá la preocupación es, entiendo hasta dónde entiendo, es la persistencia del contaminante en el suelo y que se quede también en el producto cosechado, ¿no? Y, por ejemplo, hay que... Sí, sí. Y están evaluando si esas bacterias, que son las que inoculan, porque igual que el contaminante, también parece que estuvieran... Van a colocar una cantidad de bacterias y van a ver si estas que tan buenas son o qué efecto tienen sobre la concentración o sobre la persistencia del contaminante en el suelo. Sí. Exacto. ¿No? Este... Sí. Pero eso suele ser en ambientes... O sea, yo entiendo que el ensayo es... No es un ensayo microbiológico, estrictamente. Lo que están haciendo con bacterias, pero no es estrictamente microbiológico. Es manejo del suelo. Pero también podemos ver... Claro, lo que van a hacer en el campo porque entiendo de que la utilidad que van a... Que quieren... Y conocer, por ejemplo, qué organismos o qué poblaciones están interactuando más y compartiendo más ciertos temas. De alguna manera, esto es importante, ¿no? Para ver si están conectadas, si están... Ahí no dice que lo van a hacer en campo. Ahí dice que lo van a hacer en bandeja. En bandeja. ¿En dónde? En campo. Laboratorio. Me falta un minuto. Así que antes de irme, quería poner esto en la mesa. Bueno, en nuestra familia, que es Zoe. Y es que yo, desde el punto de vista de investigación, encuentro objetos desafíos y propongo objetos soluciones que espero que disfrutan estos días y también estén ya abordadas por algunos de los actores, que están simbolizados en el tipo de los recursos genéticos. A ver, más que la... Imagínate un ambiente de invernadero, más que un ambiente de laboratorio. ¿Qué? Sí. Sí, está bien en el límite. Pero en todo caso, no es un aspecto ético, es un aspecto de procedimiento, pero sí, pues, es una debilidad grande. O sea, creo que sí, tendría que ser un poco más explícito en garantizar condiciones un poco más que te lleven a un experimento más confiable. Y también ver que la investigación, pues, es buena para el país, nos va a ayudar mucho y por lo tanto necesitamos promocionar la investigación. Estas reuniones con los investigadores me parecen súper geniales para poder concertar. Y finalmente, ¿por qué no promover las iniciativas de secuenciamiento genómico? Ahí le he puesto un genoma, pero podría ser no sé, 200, 100, lo que quieran. Yo creo que el gobierno, los ministerios, la academia, todo el mundo debería estar interesado en tener un catálogo muy importante sobre la biodiversidad peruana. Yo creo que este es un buen foro como para empezar a proponer estas iniciativas. Con eso, me despido y agradezco mucho al FONDICIR, a la Universidad Cayetano Heredia y sus dependencias. Si ustedes quieren saber mucho más sobre el grupo donde estoy en Cayetano, como el FONDICIR, pues, pueden entrar en esta página web y también mi correo para que puedan contactar y nada, agradecer mucho a vos. Yo de todo caso se pueda aprobar con esa observación y que lo detallen para que el mismo vean el momento que va a salir en la momento Antes de invitar a la siguiente ponente, quiero, por favor, recordarles que pueden hacer sus preguntas en la barra inferior de sus pantallas para los ponentes. Muchas gracias, Pedro. La siguiente ponente es la señora Giovanna Sofil Caicho, ella es responsable del Laboratorio de Genética Molecular de la Dirección General de Investigaciones de la Cultura del Instituto de Máter de Máter de Máter Ella es bióloga convención en genética, magíster en recursos acuáticos, convención en ecología acuática y está realizando y está realizando sus estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Juan. Es docente asociada de la misma facultad de la casa de esa misma casa de estudios. Su interés y línea de investigación está orientado a entender las respuestas adaptativas de organismos acuáticos frente a variaciones de parámetros ambientales tomando como modelos algunas especies de interés en pesca y aquicultura. El tema que nos brinda el día de hoy es de ADN barcode a meta barcode identificando los organismos acuáticos con herramientas moleculares. Giovanna Gracias Bueno, la invitación para participar en este seminario virtual y como ya mencionamos el tema que debería poner ahora básicamente está asociado a los trabajos que hicimos en el laboratorio que hay un laboratorio de cuantidades transversales en otros laboratorios en la identificación de los organismos acuáticos en la creación o en la abordar información en bases de datos en el registro asociado a biodiversidad. Entonces el objetivo macro de investigación de foca de laboratorio desde el 2013 en adelante es buscar y entender algunas respuestas a los organismos acuáticos frente a variaciones de programas de los organismos alimentarios y utilizamos como modelo algunas especies de interés de pesca y en la cultura entonces dentro de este marco de investigación nosotros extraemos tres y dos todo lo que es simplificación de especies utilizando herramientas de barcoding y de barcoding trabajos en genética y genómica colacional de hecho en el sector anterior mencionó una de las links que nosotros estamos trabajando con RATSEC para ser residuos genómico colacional en Bogotá y este trabajo está asociado a una información que se debe proporcionar en el marco de la droga y trabajo centro y la evaluación de genes la evaluación de expresión de genes para la selección de un panel de marcadores que nos ayude a monitorear el desarrollo que se miente y mejoras de algunas especies que se manejan entonces básicamente ahora vamos a ponerles el trabajo que se viene realizando dentro de lo que es identificación de especies en el laboratorio de genética haciendo énfasis en la meta que tenemos de hacer un registro de la biodiversidad marina teniendo también la ventaja de usar el material que se lo conecta en lo que se ve que se realiza el número de los ceros para evaluaciones de evaluaciones de la clusa en este marco entonces al interaccionar con otros laboratorios trabajamos desde la introducción de bacterias naturales indicadores para hay un proyecto en el cual se ha podido compartir tu presentación listo muchas gracias aspectos ¿alguna pregunta en particular responsable del proyecto? entonces tenemos como lo mencionaba bacterias hidratación de hongos de la biodiversidad marina y en particular el laboratorio en el área de los mercilíes de la limarca en el centro de la limarca para hacer la identificación del registro de secuencias de ADN de esos plancos que ellos están identificando tenemos algunas muestras de eventos en el área de eventos para la identificación de muestras de la cártida y algunas muestras en el laboratorio de ese sector entonces en este centro trabajamos con diferentes protocolos de investigación seleccionamos algunos planes que son de interés para poder hacer la identificación de la especie dependiendo de lo que estamos trabajando hacemos la secuenciación de la primera generación en nuestro laboratorio y la meta principal es tener un registro de secuencias en bases de datos porque luego todo esto que corresponde al espacio del barcode o el registro o el uso de secuencias de ADN que tienen una característica particular para asociarlo a una especie en particular se van abordando en base de datos para luego utilizar las técnicas de la última generación que ya también lo mencionaba un poco en la exposición anterior y aquí entra lo que es el meta en donde ya no partimos de una muestra aislada sino de un de nuestra de un de organismos que pueden ser colectados en una columna de agua o en sedimento y entonces lo que se hace es que extrae todo el ADN de todos los organismos que trae de esta muestra para poder usar para poder luego ser concierto con técnicas de la última generación o en este que le llamamos de comunicación masiva y lo comparamos con las bases de datos que se han creado a partir de las secuencias generadas de la primera generación que se han creado para los que han creado entonces para esto nosotros tenemos algunas prioridades en las que trabajamos primero que en el laboratorio tenemos protocolos de colecta de muestras protocolos para poder imaginar la muestra y para poder contar con un banco de efectivos tanto para estudios personales como para estudios de anticipación de especies dependiendo de los diferentes proyectos luego también tenemos protocolos para poder hacer extensión de ADN manteniendo ciertos estándares tenemos protocolos para poder trabajar a partir de muestras muy pequeñas muestras de su planta de una larva o la mitad de una larva con extensión para poder hacer los trabajos de anticipación de datos luego bueno viene una ejecución de ADN tenemos que hacer la elección de una región de todo el genoma para poder hacer el caso y obtenemos una secuencia de la región que es el estilo van a comparar con nuevas datos y hacer detrás de la situación molestia sin embargo si trabajas no las solos tenemos a la par todo el grupo de axónomos que van a trabajar para poder hacer la identificación de la especie a través de las herramientas de los mecanismos que tenemos de identificar trabajos anteriores no lo detectamos ya está tiene que pasar en este mundo de poder elegir con qué marcador vamos a trabajar bueno ya hay algunos trabajos que han validado con qué marcadores podrían trabajar entonces dentro de los marcadores para para identificación de especies de animales sin embargo hay algunos problemas porque a veces este ejemplo para algunos organismos no tiene suficiente variación para poder discriminar entre este chocante si bien también tenemos a veces ya en la secuencia de cromo oxidado uno también como nuestra finalidad es generar información poder caracterizar generalmente los diferentes marcadores que existen en la literatura para los interesados nosotros no estás en el medio sabes que la otra persona está diciendo cualquier cosa así nos mande mil cartas así le mande una carta al papa a nosotros vamos a no más si además se puede tener ideas que no es novedoso pero si no le estás haciendo se va a acelerar entonces yo pienso que si regiones de la madre y hay como secuencias de en la literatura está citando bien en bacterias contámonos materias de la secuenciación de en 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 y 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 la y 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 las regiones y 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 también hay algunos marcadores de trabajar para la región y 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 una vez que la reportamos el perdón la identificamos y en el caso molecular y hasta la importancia de qué tan diferentes pero si vimos que la diferencia estaba entre en carpas y creo que yo no estoy no encontramos diferencias y recetas que estamos implementando ahora en la técnica de Cinefilling para poder establecer diferencias y tratar de encontrar diferencias.